La Universidad Juárez del Estado de Durango recibió un incremento superior al 3% en el presupuesto para el próximo año, informó el rector de la universidad, Óscar Erasmo Navar García, quien señaló que para 2017 llegarán más de 1.100 millones de pesos, que si bien garantizan las prestaciones de los trabajadores, es necesario gestionar recursos adicionales para otros proyectos. Sí, ahora la segunda etapa que tenemos que realizar es lo que hemos denominado recursos extraordinarios, donde nos permite ampliar nuestra oferta educativa, nos permite el estímulo al personal docente, las becas, nos permite el crecimiento de la infraestructura. Hemos hecho trabajos con ahorros presupuestales, ya iniciamos un trabajo muy importante en la biblioteca central, se va a remodelar totalmente la biblioteca central, todo el estacionamiento porque estamos dando un servicio muy importante a la sociedad, entonces eso fue con ahorros que nos permitieron esta estabilidad presupuestal, pero requerimos mayores recursos. Tras ser cuestionado por el proceso de cambio de rectoría, Navar García aseguró que su periodo concluye en 2018, por lo que todavía no es momento de anticiparse a los hechos, esto en referencia a aquellas personas que ya hablan de una posible candidatura. Hacer este espacio para hacer un llamado a que sigamos trabajando todos en conjunto, que en este momento lo importante es buscar ese presupuesto necesario para la universidad, la estabilidad que hemos tenido y lo que nos ha mantenido en este camino de crecimiento, es lo que nos han calpicado de manera muy adecuada a nivel nacional, ustedes han escuchado la prensa a nivel nacional, hay universidades públicas con una problemática muy importante en nuestros vecinos de Zacatecas, de todos los estados que traen una problemática muy importante. Reportó Erika Uribe.